La Comisión de Administración La Comisión de Administración La Comisión de Administración Pasamos al número de ustedes, mensaje e instalación de la Comisión de Medicina y de la Administración. Bueno, yo agradecerles de verdad que estemos aquí porque yo creo que todas estamos con el mismo interés de sacar a Tepaterna adelante y esta es una de las comisiones más importantes y me da mucho gusto que la estemos trayendo la mayoría de las mujeres. Que se van a estar antes de llegar Gustavo. Yo creo que ustedes van a dar las decisiones de llegar a Tepaterna a Gustavo. Que la mayoría tenemos mujeres y vamos a hacer una clase que les vamos a trabajar muy bien. Entonces, tanto, siendo las nueve o veinte minutos, se da por instalada la Comisión de Medicina. Y pues, muchas gracias que nos hemos hecho con ustedes. Gracias. Gracias. Pasamos al número cuatro. A la presentación de sus clases que nos acompañará como secretario de la Torre. Ahora sí, ustedes... ¿Ustedes...? ¿Aprobar? Sí. Sí. ¿Pero qué pasa por el concepto? Por eso dicen que... ¿Tienes tanto trabajo? ¿Hay veces en mi cooperativa? ¿Dónde se me maneja los grupos? ¿No? No. 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 Entonces pasamos al punto uno de los cinco, puntos varios, ¿alguien tiene algún punto uno? Entonces pasamos al punto sexto, cláusula, donde no vienes ningún apico, ninguno es tu más que desapar, se da por cláusula de balanza, seis con jala, nueve con veinticin minutos. Muchas gracias y nos echamos un minuto. Muchas gracias.